La verdad que el contexto de fiesta, de celebración, no sólo por los 40 años de democracia, sino porque la refuncionalización de la municipalidad termina de ser un hecho. Acompañamos todo el proceso. Sí, la verdad que acompañaron todo el proceso porque vinieron y deben tener todas las filmaciones de las distintas etapas. La verdad que es un placer, siempre digo, cuando uno proyecta algo, y bueno, querés ver la conclusión. Y bueno, gracias a Dios, después de mucho tiempo en obra, y lo decía, la verdad que los chicos un aguante porque estar trabajando y haciendo, trabajando y atendiendo gente, todo un contexto complicado, pero bueno, creo que es lo que pasa en cualquier familia cuando querés hacer algo en la casa. Bueno, en esta casa también, que apostamos a esto, la verdad que nos llevó el tiempo, pero logramos hacer la conclusión. Nosotros recorremos todos los edificios municipales de todo el territorio. Realmente podemos decir que uno de los que se ha modernizado de verdad, que ha estado con la evolución de los tiempos y además con la inversión y con la apuesta, porque es un verdadero desafío. Yo creo que pasás a ser la envidia de la mayoría de los colegas, intendente. Bueno, yo ya me digo, hay una realidad en cada pueblo, no es fácil, son momentos muy complicados. Desde el momento que nosotros decidimos, bueno, lógicamente, tuvimos momentos que hemos frenado, aparecieron otras obras como el hospital y bueno, tuvimos que frenar esto porque era el mismo dinero. Pero bueno, hemos podido ir cerrando cada una de las etapas y eso a mí me pone muy orgulloso, porque también, lo digo siempre, ha sido con recursos genuinos, recursos de la gente de nuestra localidad, que es la que apuesta y confía y paga sus impuestos. Y bueno, nosotros siempre decimos, creo que acá la plata está puesta, no la tiene el intendente, ninguna cuenta, ni nada raro, está acá. Y bueno, la obra del hospital, que es una divinura también, las distintas obras, salvo lo que fue Betania, que esa obra sí vino del gobierno nacional, y además le hemos puesto mucho énfasis, mucho recurso, mucho esfuerzo, bueno, desde los que tomamos la decisión, pero también de la gente que trabaja, que le da con sus ganas de trabajar, bueno, la posibilidad de crecer. Además, no solamente esto, porque generaron toda una evolución durante tu mandato y permitieron precisamente que se articule lo público con lo privado, cuando se desarrollen las instituciones, tengan eventos culturales que son de convocatoria masiva. Digo, se ha transformado y ha evolucionado el Sire Gijena a lo largo del tiempo, cuando muchos creían que la obra emblemática de la autovía podía llegar a transformarse en una situación que fuera problemática. Sin embargo, nada de eso aconteció. Al contrario, supieron aprovechar esa obra de infraestructura para precisamente seguir creciendo ustedes puertas adentro de la localidad. Sí, por supuesto, creo que hay un montón de complicaciones, lo de la autovía. Yo siempre digo, todo lo que ocurre puede ser, o lo tomas como algo malo o como algo bueno. Todo lo que pasa en la vida depende de cómo uno lo encarga o del lugar que vea el vaso, medio lleno o medio vacío. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que a veces cada problemática podía ser una fortaleza para tratar de reacomodar de alguna manera nuestro funcionamiento y darle para adelante. En este caso, indudablemente, al Sire Gijena tiene una vida propia, tiene una capacidad de producción y es lo que decías vos, está en lo privado, no en lo público. Lo público tenemos que acompañar y por eso el trabajo mancomunado es lo que va a hacer que seguramente al Sire Gijena y en los próximos años tenga un salto de excelencia en un montón de cosas y tratar de fortalecer algo que es lo que yo siempre digo, darle oportunidades para que los jóvenes se tengan que ir a los pueblos, para que la gente tenga un lugar donde desarrollarse, trabajar. Así que un montón de proyectos que seguramente, bueno, vinieron para quedarse y vamos a trabajar en eso, que seguramente Nancy va a continuar todo lo que hemos comenzado nosotros. Sentí que la labor está cumplida, te sentí satisfecho, teniendo en cuenta que te falta poco tiempo para que entregues el mandato. No, me quedaron un par de cosas, me quedaron cosas. Me queda el sinsabor de no haber podido tener la obra de cloacas, una obra que, bueno, que es muy necesaria, estuvimos muy, pero muy, muy cerquita de poder lograrla y, bueno, siempre falta algo. Pero, bueno, también creo que en esto de, bueno, de la democracia y en esto de que la gente va eligiendo, creo que también, de alguna manera, valoró lo que se hizo, por eso la continuidad con Nancy y que seguramente entre todos trataremos de ayudar para que lo que no hemos podido lograr se logre en un futuro no muy lejano. Bueno, para nosotros es el placer de haber podido acompañar todo este proceso, porque vimos cada una de las etapas y realmente vos nos fuiste haciendo un relato y una proyección, se vienen realmente obras grandes de infraestructura que van a tener continuidad, como el hecho de los loteos, la posibilidad del desarrollo urbanístico. Digo, hay mucha cosa que va a seguir sucediendo en la localidad y la verdad que es un verdadero placer para nosotros poder contárselo a la gente del territorio. Bueno, la verdad que un placer, muchísimas gracias a ustedes por permanentemente estar acompañándonos en los distintos eventos, así que, y bueno, y poder plasmar cada uno de los pasos que hemos ido dando, de las locuras que por ahí uno soñaba, que hoy se vea en realidad también eso habla bien de los políticos, que no solamente digamos discursos lindos, sino que realmente hablemos poco y hagamos mucho. Creo que ese es el gran desafío de la política que viene. Los políticos no tienen que dar discursos tan lindos, ya tenemos el padre de la democracia, que la verdad que es feo cuando tenemos que volver atrás para buscar ídolos y gente que realmente hizo de sus valores algo distinto. Hoy la verdad que creo que el gran deber es eso, saber que lo que estamos haciendo de política, algo estamos equivocando, porque la gente está un poco descreyendo y también lo que veo es que hay mucha gente que lamentablemente ve poco truncada esa esperanza que tenía de hacer cosas. Creo que es el mayor desafío al cual hay que pagarlo porque si no la democracia como tal, obviamente no es fácil que camine, no es fácil que se fortalezca. Quienes debemos hacerlo, los que estamos en política, por supuesto, es eso, ¿no? El deber de ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, para que la gente confíe en cada uno de los que hacemos campaña y después, por supuesto, en los distintos lugares que podamos ir cubriendo dentro de una localidad o de la provincia o donde nos encuentre la política. Gracias.